¡Suscríbete! 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 ¡No, una granada! ¡Uno, una granada! ¡Diosgraciados! ¡Como de nuestros objetivos está bajo ataque! ¡Va! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Va! ¡Una granada! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Tomen esto! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Tomen esto! ¡Creería otro! ¡Entrega especial de Granada! ¡Suscríbete al canal! 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 Nuestras tácticas están funcionando. Las fuerzas enemigas se revisten. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Lanzando granadas! ¡Estoy armado! ¡Sóbranme! ¡Estoy recargando! ¡Le di a otro! ¡Una granada! ¡Estoy recargando! ¡Sóbranme! ¡Estoy recargando! ¡Sóbranme! ¡Estoy recargando! ¡Sóbranme! ¡Estoy recargando! ¡Lanzando granada! ¡Objetivo abatido! ¡Entrega especial de granada! ¡Vamos! ¡No! ¡Una granada! ¡Loca...! ¡Cóbranme! ¡Estoy recargando! Un tornado se acerca a su ubicación. Mantengan tanta distancia. Entrega especial de Granada. ¡Cargando! ¡Estoy recargando! ¡Cóbranme! ¡Estoy recargando! ¡Estoy recargando por ti! ¡Mierda! ¡Recargo! ¡Recargo! ¡Lanzando granada! ¡Estoy recargando! ¡Tengo que recargar! ¡Qué demonios están pasando! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Cóbranme! ¡Vale,नesto! ¡Es aquí para tu inventario! ¡Aaquen de los estadounidenses! ¡No pueden superar la instalación! ¡Si está teniendo en este correo! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Puedo ayudarte! ¡Va, una granada! ¡Enemigo abatido! ¡Lanzando granada! ¡Va! ¡Una granada! ¡Le di a otro! ¡La tormenta está cerca! Llegamos que nuestras defensas resistan. Conseguiremos la victoria. ¡Ganamos, idiotas! ¡Entrega especial de granada! ¡Estamos organizationadas! ¡Res sweetheartos! ¡Tomen esto! ¡Estoy recargando! ¡Le di a otro! ¡Lanzando granada! ¡Lanzando granada! ¡Lanzando granada! ¡Uno de nuestros objetivos está bajo ataque! ¡Entrega especial de granada! ¡Lanzando 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 granada granada! ¡Lanzando granada granada granada! No, no, no. No, no.